Hay una cosa que mi madre me repite todo el rato y es menos mal que no estás dentro, ¿no? Primero porque saben, ¿no? Que no nos van a garantizar, que no nos contagiemos, pero es que luego si llega el contagio, que se expande dentro, pues ya sabemos, a la velocidad de la pólvora, pero y es que además, ¿quién te garantiza el derecho a la salud? Que te cure luego, ¿no? Porque si aquí ya vemos que ha habido pues esto, ¿no? Que han tenido que habilitar pues zonas, hoteles y otros espacios porque no daban al abasto, imagínate en un hospital penitenciario que te tienen que escoltar hasta allí, que te tienen que estar vigilando, o que quieren vigilarte todo el rato, en qué condiciones, todo eso da miedo, evidentemente, y crea una indefensión en las familias, una angustia de saber que la persona a la que quieres está allí, ¿no? Atrapada en esta situación. De hecho, donde más luchas han habido es donde también han habido pues eso, falta de atención médico, ¿no? A donde a los presos, a las presas, no les han dado la atención médica que necesitaban y donde han habido muertos. Y ahí está el tema, o sea, como que claro, como tú juegas con tu vida, ¿no? O sea, como bueno, ellos juegan con tu vida y es normal que ahí, como también han habido muchas situaciones de pánico, las que luego han conducido a situaciones de más motines o luchas o así, pero porque claro, como porque tú piensas, a ver, yo igual ahora no me enfrento, me voy a morir, o nos vamos a morir, o mira como mi compañero o mi compañera aquí se ha muerto adentro y no ha habido ninguna respuesta y eso es algo muy existencial, ¿no? O sea, y esto es como lo que dice también. Y lo hemos visto tantas veces morir, dejar morir a la gente en la celda de al lado, ¿no? Es que no es un fantasma irreal, es que es algo que lo hemos visto, ¿no? Claro. En Francia ha habido varios motines en varias cárceles, sobre todo los primeros días, con muchas plantas de patio, con algunas divisiones en las que también se han originado fuegos por aquí y por allá. La represión ha sido gorda porque se han visto, pues eso, ¿no? Caravanas de los Yeijen, bueno, de los Eris, que son los que intervienen en las cárceles y han sido reprimidas muy duramente con las consecuencias que ya conocemos, de traslados y, bueno, de partes y castigos. En este momento, como es una lucha, pues por tu vida, ¿no? Por tus derechos, porque, bueno, como se presentó el coronavirus, con tanta muerte o con tanto contagio, yo creo que han habido muchísimas luchas que no, que no, o sea, no ha sido algo que lo han programado o que lo han estudiado, porque la mitad de la gente que hay en prisión hoy en día, bueno, pues la mitad o más de la mitad, no son personas que están politizadas ni nada, son presas sociales o presos sociales que se meten en una lucha, pero por sus derechos. Y eso es una impotencia muy grande, ¿no? Porque además, como ha pasado con las chicas, ¿no? De Batras y en otras cárceles, ¿no? Que quizá intentas llevar a cabo alguna lucha y, bueno, pues por lo que sea, no cuaja o porque ves que las consecuencias a asumir son demasiado grandes como para asumirlas sola. Y, bueno, pues por eso la importancia también, ¿no? De unirse, de apoyar estas luchas desde fuera, hacer piña desde dentro. Se sepa que afuera sí que hay gente que los apoya, sea del colectivo que sea, o sea, de donde venga. Aparte porque, claro, cada cosa que pasa desde fuera adentro tiene un montón de repercusión, ¿no? O sea, como cuando se grita afuera, por ejemplo, adentro se escucha, esto puede ser algo como que da muchísimo ánimo, ¿no? Pero por el otro lado también es una responsabilidad desde fuera también cuando en cierta forma se apoya y se empujan como situaciones de lucha adentro, de también estar ahí. Porque como, claro, como desde dentro igual si no se puede hacer la falsa ilusión de que hay un apoyo que luego no está, ¿no? Sobre todo porque siempre, y eso lo sabemos nosotras todas muy bien, siempre viene la represión. ¿Y siempre viene a quién? A las personas que ya son rebeldes, que ya son luchadoras políticas, o que ya son las típicas que siempre se han enfrentado, que abren la boca. Sabemos que tiene unas graves, graves consecuencias para las personas presas porque es que además no es solo que te recorten el acceso luego a beneficios penitenciarios, es que además eres castigada y son penas que no son confusionables, se dice en Francia, pero son penas que se suman a tu condena, que no se puede hacer... Sí, sobre todo si han habido pues eso como acciones más allá de ahora como quizás una huelga de hambre simplemente va a tener su castigo, igual te meten en primer grado, etc. Pero si por ejemplo han habido motines donde han habido como enfrentamientos o destrozos al mobiliario o yo que sé qué más así, pues son condenas nuevas, ¿no? Y este tipo, o sea, presos y presas que ahí están y que luego no se chivan a los demás sino como que lo enfrentan así como con dignidad, pues van a chuparse, como se dice bien, así como en su condena a pulso, ¿no? O sea, como hasta el último día y probablemente en primer grado o lo que haya en cualquier país de medidas especiales, ¿no? Sí. Y así es la cárcel siempre, o sea, siempre responde con castigo siempre cuando hay alguien que como también en cierta forma crítica o como escandaliza la situación, ¿no? Y siempre como ante cualquier medida de protección, supuestamente, siempre es castigo y represión, ¿no? O sea, y aislamiento, aislamiento sea como totalmente parte de todo esto. Y claro, como esto es el tema, o sea, como la funcionaria cuando yo entré y me decía de que igual tenía que quedarme ahora tres o cuatro días totalmente encerrada en una celda, lo que a mí me recuerda otra vez más al aislamiento, aunque quizás no es aislamiento, pero prácticamente lo es, o sea, porque estás en una celda sola y no puedes salir y no puedes ni siquiera ir al patio y tampoco estamos ahí como con más de dos, tres personas máximo y que si no coincidimos con las mismas horas incluso estamos solas totalmente, que al final es aislamiento. Decían, bueno, pero hay gente que fuera que están igual de confinadas, ¿no? Como si fuera lo mismo, ¿no? Porque como claro, dentro sí que no puedes tener teléfono, no puedes tener internet, no puedes hacer videollamadas, aparte de que tu movimiento está totalmente encerrado y no puedes salir a la puerta ni siquiera para comprar algo así en el súper o ni siquiera para ir a la farmacia o lo que sea. O sea, sé que el confinamiento es muy duro, sobre todo para las personas como que también están en situación de riesgo o las personas que están cerca de las personas en riesgo y que hay mucha gente que realmente no ha salido de casa, pero creo que también en las cárceles hay un factor de represión además, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo. Y ojalá que la gente y la sociedad reflexione, pero sobre todo yo creo que lo que se tiene que entender es que el castigo nunca puede mejorar, nunca puede ser una solución porque el aislamiento y el encierro hacen daño irrecuperables. Los humanos somos seres sociales normalmente y entonces necesitamos el contacto social y a mí lo que me da más miedo es que la sociedad se pueda acostumbrar a un aislamiento social. Y yo creo que es súper importante que no se pierda el contacto físico en general en la vida porque si no realmente nos estamos robotizando y estos los daños lo que pueden hacer sí que lo hemos ya vivido en las cárceles y igual en momentos de aislamiento en propia persona como nosotras que también hemos hecho algo de aislamiento. A mí, mira, esta situación que estamos viviendo de confinamiento así me trae muchos recuerdos de la cárcel también y me encuentro varios paralelismos entre esto que estamos viviendo salvando mucho las diferencias como ya he dicho antes. Pero sí que me parece un buen momento para que mucha gente reflexione sobre lo que significa estar encerrada y tener una limitación de movimientos como las que tenemos. Y me parece que toda esta gente cuando se llenan la boca de más represión, más castigo penas más elevadas a esta porque le han dado la condicional si ha hecho no sé qué si ha hecho no sé cuántos Bueno, yo espero, no sé, que esto sirva también a la gente para reflexionar también de lo que se está pidiendo y de lo que se está avalando cuando se pide penas de cárcel. Y quizás eso sí que es una de las pocas cosas buenas que pueden salir de aquí es como que en cierta forma alguna gente ha sido frenada y ha tenido que pararse otra vez a reflexionar y que igual pues eso como que hacer ahí un frenazo para también así como ver que muchas cosas han ido muy mal y que la sociedad se ha vuelto cada vez más enferma y más rápida y más superficial Más individualista Más individualista Esta situación también ha tenido, bueno, pues la cosa buena de activar otro tipo de redes de apoyo también que más cercanas de tú a tú de identificar también a quiénes son las personas en este momento más vulnerables como para, no sé, todas estas charchas de apoyo de distribución de alimentos que no es la solución pero nos las hemos tenido que activar nosotras que las hemos creado que se ha llegado a mucha gente que se está haciendo mucho trabajo en ese sentido y también pues cositas que incluso en esta situación de persecución porque ha habido salir a la calle y ya parecía que que era hacer una acción porque es ilegal porque te paran y tienes que ir esquivando a la policía y no sé qué que ha sido guay también poder llegar, ¿no? con pequeñas cositas ni que sea pues a las cárceles que tenemos más cercanas o más al alcance para poder pues te almuestras también, ¿no? de solidaridad y de hacer llegar el mensaje de que no están solas, ¿no?